Yo soy la primera mujer que hice stand-up comedy en México, voy a cumplir nueve años ya. Y estuve cuatro años pariendo chayotes, diría mi mamá, porque no entendía qué era lo que estaba haciendo realmente, no había como libros ni referencias. Estudié una carrera muy afín, lenguaje, bueno, lingüística y ciencias de lenguaje. Entonces decidí escribir un libro de mis experiencias y crear mi propia metodología, digamos, mi propio sistema para aprender a hacer stand-up comedy. Que en realidad yo lo que enseño es escribir el guión de stand-up, ¿no? Cómo se escribe. Y entonces eso vienen los chicos a aprender conmigo, qué es el stand-up comedy, cómo se escribe un texto y ya entonces cómo lo hago en el escenario. Y es un módulo que en mi caso, que creo que soy la única maestra que tiene este sistema junto con la escuela, son tres módulos de dos meses, o sea, se tardan más o menos seis meses, digamos, en la preparación completa. A diferencia de otros talleres que son mucho más intensivos, duran un mes, mes y medio, hay talleres incluso de dos días. Acá conmigo sí es una formación, digamos, más formal, por llamarlo de algún modo, porque existe la escuela, ¿no? Y eso me ayuda como a tener más control. Pero básicamente no les enseño a ser chistosos, creo que eso es algo que uno sí trae un poco como talento, pero sí los enseño a dos cosas, a escribir y a no tenerle miedo al escenario, que creo que es lo más importante. Otra aplicación que me gusta un chingo es Instagram, porque en Instagram desde que la descargas ya eres como un fotógrafo profesional, ya tienes sentido de la estética, ¿no? Ya puedes tomar fotos muy chingonas. Para aprender a hacer stand-up comedy, como cualquier arte escénica, pues lo primero que tienes que hacer es querer hacerlo, ¿no? Como tener el valor de subirte y hacerlo como si esto fuera ballet o cantar o tal. Creo que la gente que hacemos comedia, indiscutiblemente nos juzgamos a partir de cuánto hace reír, si es mucho o poco, y yo creo que ese no es un parámetro real. Yo creo que una persona que quiera hacer stand-up, que quiera acercarse al taller, lo primero que tiene que sentir es la necesidad de hacerlo, como esta urgencia de me han pasado cosas, he vivido cosas, veo cosas, me urge decirlo. Si los chicos llegan aquí con esa urgencia, entonces todo lo demás es una técnica, que se las puedo enseñar yo o se las puede enseñar cualquier otro maestro. Esto se aprende como aprendes a bailar, ¿no? O sea, uno, dos, seguir el ritmo, se acabó. Pero si no existe esta urgencia de subirse al escenario, entonces no existe en realidad la motivación de hacerlo. Y si la primera vez que te subes no haces reír, eso se lo digo a toda la gente, lo único que te falta es trabajo, repetición y corregir el texto, porque hacer reír lo podemos hacer todos. Lo importante es qué quieres decir cuando haces reír. Una mujer menstrua, te duele la cabeza, te pones sensible, lloras. Pero no menstruas porque estás embarazada, te duele la cabeza, te pones insensible. Es una forma de encontrar una respuesta a la pregunta que a todos nos agobia, que creo que es ¿por qué solo a mí me pasa esto? Estoy solo en el mundo, solo yo, yo soy este único imbécil que piensa esto. Entonces cuando tú vas a un show de stand-up, lo que más pasa es que descubres que no estás solo en el mundo, que no eres el único idiota y que todos los que estamos ahí estamos igual de jodidos. Y creo que esa sensación de grupo hace que el mundo sea un lugar un poco menos jodido.